Como pueden ver me trajeron un guardia de Florida Hey guys, get out This is Florida, Carlitos Hey daddy, this is Florida gas, gas importado Hasta el gas no lo traen importado Genesis, se va a caer en el ojo No, quites ahí mamita que le cae esto en la cara, va a estar llorando Get in the car Is that water? Get in the car Come on Bye guys Get I want to make it A new car I want to make it El mercado de este galón de todo como $12.50 Y aquí por este galón pagamos como $25 $500 Como él está generoso, lo hizo de nuevo la vellana Y el gas que tengo ahí, llegó bien hasta allá ¡PAPE! ¡PAPE! ¿Y que haces con pieles? ¿y cómo hago el nuevo para ti? lo que hago para los... no, así se te ve porque no se haga fideos no, ¡ahora de abajo! yo dije que quedó algo cortando ¿me lo decía? pues sí, porque tiene colador era eso pues, era como así de un muerto bueno a la hora que te voy a poner una barna y tal arriba la y tal Gracias por su colaboración para los autostados de Canadá. ¿Y eso qué? ¿Nos lo vamos a llevar ahorita o qué? ¿Dónde lo ponemos? Aquí en la venta. Aquí en la venta. Aquí en la venta. ¿Aquí atrás no? Ahí no se puede abrir. No, para abrir. ¿Ya? ¿Puedes ir a comer? Te voy a salir al gordo. Le digo yo a Elmer que vamos a ir a comer, entonces se calizan los chinos. Y como a ti no te gusta que digamos chinos, yo le digo que hacía así. No me puede grabar porque... El otro día estaba yo hablando con Elmer de... No, no pongas la mano en frente. Estábamos hablando de que... ¿A ti no te gustaba que dijera chino? Y un señor estaba ahí en los chinos, en la comida ahí en la tienda china. Y se queda mirando como... ¿Y por qué no le gustará que digan chino? No, es que el baboso de Elmer es que ya tuvo un novio que se llama chino y por eso no quiere que el marido que diga chino. Pero parece que esto es un problema racial aquí en este país. No se puede decir chino. ¡Mentera! ¡Mentera! Es pura mentira. Y las cosas agarras por otro lado. ¡Mentera, sordoñez! ¿Por qué no te gusta decir la verdad, güey? Erika, say something to the family and Coco. I'm hungry with you. ¡Uncle! ¡No! Calitos, shut up. A ver, Calitos, mandale un mensaje ahí al Antu. ¿Qué do you mean you got nothing? I got nothing. ¿Nothing to say o no tener nada de nada? Nada. Erika, ¿y tú? Nada. ¿No le vas a mandar a decir algo a tu abuela? Ella, she likes to eat so much. Gennethys, ¿you want to say something to abuela? ¡Ay, abuela! Saludes a la familia de Coco, decir. ¡Caca! ¡Coconuc! ¡Caca! ¿Yú, Carla? You have to say something to tía Nancy. You have to say thank you tía Nancy for my shoes. ¡Daddy! ¿Qué más? You have to... You are. You are too. You are too. ¡Decíle algo pues, hombre! No hagas así para ser mudita y loquita. ¡Alita! Say something. ¡Layla can cook to who? ¡Tú tía Nancy! ¡Decíle que gracias por tus zapatos! ¡Por tu ropa! ¡Decíle que te gustó tu traje rosado que te pusiste! No... El... ¿The... The one you wear the other day? Ah... Country Boys... they're of sure pancakes tell us this thing. ¡Tenesis! ¿We're going to Country Boys? ¡Uka, look! They're of course pancakes to get over the place. ¡Wonnie! We're not going to McDonald's. We're going to McDonald's. ¡Yaaah! For you! Because you eat too much. ¡Ay! ¡P�va! ¡Get a hit of this! A ver bonboncita. El bambón asesino está en coco. Déjame vos, pero yo voy a grabar. Vos no te dejaste arrepojar tan mal. Ahí va saliendo la pandilla uno por uno. La pandilla de Don Gato, ¿cómo se llamaba aquella caricatura en Guatemala? Oh, Don Gato y sus pandillas. A ver, Erika, ¿estás seguro que no quieres decir algo a TIA y a Tia Brandi? Vamos. No, no miren. Dejeta hueca. Dice, ¿ya, amigo? ¿O sigo grabando? Carlos? Ya, ya, está copiada privada, aquí no puede grabar. Carlos, ¿ya? ¿Ah? ¿Ya? Ya. Say goodbye to everybody. Bye. Alitos, say goodbye to everybody. Bye. Bye. Ahí va el abuelo a comer, ya. Vamos a ir a comer. Bye. You're not going to talk to Tia Nancy? No. No? Ok.